¿Qué tal diputada? ¿Cómo está? Muy buen día y esperamos que pueda responder a las preguntas y inquietudes de los televidentes de A Simple Vista Televisión para que nos platiquen sobre cómo está trabajando en sus comisiones, cuáles son las que preside e integra en este Congreso del Estado de Chihuahua. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Sabrina Terraza. Soy diputada por Ciudad Juárez, rubinominal por el Partido Morena. Actualmente presido la Comisión de Feminicidios. Soy secretaria de la Comisión de Gobernación y soy integrante de la Comisión de Salud. Sí, es muy importante en el tema de los feminicidios preguntarle cómo está la situación actual en el Estado de Chihuahua. Sabemos que durante años se ha agobiado a las mujeres con violencia, con desapariciones, con asesinatos, con lo que es el tema del feminicidio. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo se está legislando? Lamentablemente somos uno de los estados con mayor índice de feminicidios en el país. En el Estado de Chihuahua tenemos, nos han declarado cinco municipios con alerta, en alerta de feminicidios. Lo que es Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, en la sierra también hemos visto que ha aumentado desafortunadamente. Estamos legislando a favor del cuidado y la protección de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede en la sierra específicamente con las mujeres chihuahuenses? ¿Cómo están enfrentando esa violencia? ¿Cómo están ocurriendo los feminicidios en esas zonas? Bueno, pues ha crecido de manera lamentable en el tema de los feminicidios. Yo considero que habría también que establecer que es feminicidio por cuestión de género y cuáles son por violencia, violencia por el crimen organizado también, donde desafortunadamente que hace una diferencia, donde muchas mujeres desafortunadamente también han perdido la vida. ¿Y qué es lo que se está haciendo desde la actual legislatura? ¿Cuáles serían las iniciativas presentadas? ¿Cuáles serían los cambios, algunas leyes, modificaciones, reformas? Hemos presentado hasta el momento algunas iniciativas, algunos exhortos a las autoridades para que atiendan con premura y sobre todo que le den prioridad al cuidado de la no violencia contra las mujeres. Estamos por aprobar el presupuesto de ingresos de aquí del Congreso del Estado y bueno, estamos pidiendo que los centros de justicia para las mujeres y algunas otras dependencias o que dependen del gobierno puedan atender de manera puntual la atención a la no violencia contra las mujeres. ¿Cómo se está planteando en el presupuesto 2022? ¿Cómo está ese esquema para favorecer a las mujeres? Pues vemos con mucha tristeza que hay algunas reducciones en temas importantes que van en beneficio. Estamos haciendo el análisis y hoy haremos nuestra exposición muy puntual ante el pleno. ¿Nos podría adelantar algo sobre lo que va a plantear hoy? Pues lo estamos preparando en este momento, de eso estoy trabajando. Ah, muy bien. Me gustaría que me permitiera terminarlo y ya le hago los comentarios. Claro que sí, posteriormente le invitamos al programa Simple Vista Televisión para que pueda explicar con detalles a nuestros televidentes sobre lo que están realizando y lo que va a plantear porque es muy significativo para la sociedad chihuahuense. Claro que sí, se da un gusto, siempre estoy a la orden. Y sí, sobre el tema de salud, algo que nos pueda comentar cómo integró esta comisión, qué es lo que ha planteado ahí o qué es lo que han acordado en esta comisión tan importante también. Pues viene bien en el presupuesto, hemos estado vigilantes, que sea una prioridad, lo ha dicho la gobernadora del estado, que es una prioridad para el estado, la salud de los y las chihuahuenses. Y bueno, vamos a estar ahí atentos de cómo se ejerce el recurso que se va a aprobar el día de hoy. Yo he planteado concretamente en la comisión de salud la creación o la apertura de un hospital de tercer nivel en el estado, que es mucho, mucho, muy necesario para todos. ¿Y ese hospital en dónde estaría ubicado? Bueno, estoy en pláticas con el secretario de salud. El secretario de salud me dice que los hospitales de tercer nivel, pues ya lo solicitan ellos allá a la Secretaría de Salud Federal y que tiene determinadas características que a lo mejor no se pueden cumplir, pero también he sido muy puntual en la apertura de los hospitales de Ciudad Juárez. También en entrevista con el secretario de salud nos comenta que los hospitales de Ciudad Juárez ya se dieron al gobierno federal y que es probable que el Seguro Social abra los hospitales de Ciudad Juárez y los haga con una especialidad de tercer nivel. ¿Y qué otros temas nos puede comentar sobre otras comisiones o sobre cómo se está favoreciendo también a la población juarense? Bueno, somos afortunadamente el grupo parlamentario de Morena Nueva y diputados, somos de Ciudad Juárez y hemos estado peleando mucho, aprobamos la ley de ingresos para Ciudad Juárez, hemos sido muy puntuales en que a Juárez se le haga justicia y se le haga sobre todo justicia económica, y que las obras que se hagan se haya prioridad y se le dé presencia a Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, diputada, por esta entrevista para Simple Vista Televisión. ¿Algo más que sé comentar? No, estamos a sus órdenes. Aquí vamos a tener una jornada muy interesante el día de hoy, donde se aprueba, ya aprobamos el día pasado la ley de ingresos, y estaremos con una de nuestras responsabilidades como diputados, que es aprobar el presupuesto de ingresos. Sí, muchísimas gracias. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista Televisión, la información que no se vende ni se oculta. Hasta la próxima. Gracias, diputada, por esta entrevista y vamos a continuar próximamente.